Estamos en el taller de viaje interestelar con los niños de 8 a 11 años. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Rodrigo. A ver, cuéntame, Rodrigo, ¿qué haces? Un cómic. ¿Y de qué se trata el cómic? De la teoría de la paspermia. Ah, ok. ¿Y en qué programa lo estás haciendo? En PICSTON. ¿PICSTON? ¿Está padre el taller? Sí. ¿Sí te gustó? Sí. Muy bien, a ver, cuéntame, ¿de qué trata la teoría de la paspermia? Es una teoría biológica que se hizo para estudiar si había vida en otros planetas. Ah, ok. ¿Y de qué trata tu cómic? De un alien. Ok. A ver, enséñame tu cómic. Cuéntame esa historia que estás haciendo, esa historieta. Es algo diferente, pero me lo voy a cambiar. Ajá. A ver, más o menos, relátame algo de lo que tú hiciste. Que un alien que vino a dominar el mundo. Ajá. Y se vuelve bueno. Órale, muy bien. Qué bien. ¿Ya casi terminas? ¿O todavía te falta? Ya casi terminas. Muy bien, ¿te gustó este taller? Sí. Muy bien, gracias Rodrigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!